Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, como con el tema este del cultivo de invierno y tal, bueno, hemos tenido un pequeño percance, lo que sí vamos a hacer ya, os voy a enseñar, aunque no lo he hecho y lo podría haber hecho para las plantas que, bueno, ya habéis visto que no han crecido por el frío, sí voy a hacer, digamos, el armario indoor, el armario indoor del tío Macapeta, lo vamos a decir. Vamos a tener una cosa en cuenta, si os dais cuenta, la mayoría de los armarios, vamos, tampoco veo yo por ahí mucho de todo eso, pero lo poco que he visto, normalmente la gente, pues no se hace solo armario, tipo paredes, tipo habitación, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que voy a hacer va a ser hacer una cúpula, o sea, daros cuenta que la luz donde mejor se va a reflejar va a ser siempre dentro de una cúpula. Entonces, vamos a coger como base una maceta, la maceta que vosotros tengáis a bien, la que prefiráis, la que tengáis, da igual, si es de, digamos, de plástico como si es cerámica, también da lo mismo, y los elementos van a ser básicos. Aquí tenéis cable, esto es cable galvanizado, de este que podéis encontrar en cualquier ferretería, por ejemplo. Y bueno, este es un poco más finito, pero bueno, en realidad para este podéis utilizar cualquier cosa. Para este sí hace falta este tipo de alambre. Vais a coger, ya digo, cogéis la maceta, o si queréis hacer, por ejemplo, un grupo de tres o cuatro pequeñas macetas juntas, lo podéis hacer igual, o sea, entonces se trata de adaptarlo, adaptar la idea que os voy a dar. Bueno, entonces, vamos a coger y vamos a medir primero, según la maceta que tengamos, y vamos a hacer una especie de cúpula con un alambre, así. Siempre tener en cuenta que, digamos, la dimensión que le queréis dar, cortar siempre un poquito más, porque estas puntas luego las vamos a doblar, vamos a hacer aquí una especie de gancho en cada punta. Ahora, entonces vamos a cortar, de que ya tengamos medida una, vamos a cortar cuatro iguales. A continuación, vamos a cortar una, daros cuenta que más o menos tenga el diámetro, daros cuenta que esta es un poquito corta para aquí, pero más o menos que tenga este diámetro. Igualmente, le vamos a hacer una especie de gancho a cada uno, que va a ser con lo que lo vamos a enganchar aquí. Entonces, vamos a cortar de momento esas cinco piezas. Y vamos a cortar también cuatro pequeños trozos, más o menos de una cuarta aproximadamente, que vamos a utilizar, vamos a hacer aquí un agujero, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Ya digo, si es de plástico lo podéis hacer más fácilmente, yo por ejemplo aquí lo haré ahora con un clavo, meteré un clavo en la estufa, luego lo cogeré con las tenacillas y haré los agujeros aquí fácilmente, pero si es cerámica, con un taladro lo podéis hacer fácilmente también. Luego, o sea, de que ya tengamos hechos los cuatro agujeros estos, vamos a hacer como, bueno, ahora veremos cómo lo organizamos, pero vamos a hacer los cuatro agujeros y vamos a hacer una especie de anillas con, digamos, con los trozos pequeños y se los vamos a meter aquí dentro, en los agujeros, o sea, entramos en el alambre, ahora lo veréis cómo lo hacemos. Y bueno, como veis, aquí tengo ya armado el tema. Bueno, más o menos, esta sería la estructura. Como veis, como os he contado, aquí tenéis, hechos ahí, como veis, los agujeros, aquí he puesto, ¿veis? una especie de anilla, siempre dejarla para que luego os sea fácil abrirla solo desde un lado, para, si le queréis quitar, digamos, la capucha, esta cúpula entera a la maceta, simplemente con abrir las cuatro anillas, podríais tirar de ella. Aquí veis que, bueno, dentro de estas cuatro anillas, aquí tenéis el círculo, la arandela que le he puesto, digamos, alrededor, enganchada en las cuatro. Y aquí veis cómo, por ejemplo, enganchada una punta, ahí la he cogido siempre, todo esto lo tengo que rematar mejor, pero para que os hagáis una idea, aquí tenéis una punta y esta, ¿la veis? O sea, sería la otra. Ahora, así, con los cuatro cables que hemos hecho, para que se orde mejor, de que enganchéis el primero, podéis enganchar así arriba, como veis, que tengo aquí una especie de alambre enganchado, para sostenerla arriba, para que se orde mejor. Entonces, de que pongáis el primero, ya de que crucéis este, le atáis una especie de cabos aquí, en el medio, le vais atando ahí un este, siempre en las dos direcciones, o sea, si está en esta y esta, o sea, estaría esta cruz y esta cruz, pues sería atar por aquí y atar por aquí. Y luego de que le pusierais otra, igual, siempre echarle un cabo, digamos, en todas las direcciones. Entonces, una vez tenido así, aquí veis que le hemos puesto un refuerzo aquí, igualmente, hemos hecho una esfera igual, o sea, un círculo alrededor, lo hemos enganchado y aquí otro igual. Y ya tenemos la estructura hecha. Daros cuenta que esto es una cosa fácil, y como os digo, una vez lo tengamos terminado, pues será como, bueno, similaremos un poco la cúpula quizá que hay alrededor de la Tierra, la cúpula que hay de las capas electromagnéticas que hay por encima de nosotros, que aunque creemos que es eso, aireu similares, lo que hay por ahí arriba, o incluso, como muchos creen, vacío, en realidad, bueno, las capas que hay por encima de nosotros son capas electromagnéticas de elementos químicos, igual que en otros sitios. Y bueno, muchachos, pues como os cuento, pues esto se trata de, de momento, hacer así la estructura, y bueno, nos falta, aquí vais a ver, aunque, porque no tengo ninguna, tengo, como me habéis visto por ahí en los vídeos, donde siempre, siempre la prima, le pongo una varilla de estas de, digamos, de hierro, de estas de cualquier obra, de estas que se utilizan en las obras, ya sabéis que es hierro, pues, clavada, cortarla a media para que se sujete aquí. Al margen, claro, ahora mismo esto, está sin tierra ni nada, pero una vez que esté llena de tierra, la va a sujetar, aquí, la amarráis bien con esto, y va a ser de mástil, al margen que va a ser, como ya os cuento, muy beneficioso para la planta, esa es hierro ahí enterrado, porque se va a ir nutriendo, o de sus beneficios, y sus múltiples propiedades, como os he contado por ahí en estos múltiples vídeos. Y bueno, muchachos, pues como os digo, este sería el primer paso, hacer la estructura, luego la podéis llenar de tierra también, o podéis empezar a hacerlo ya con, bueno, haciéndolo con la maceta llena de tierra, luego no la tenéis que llenar ya de que esté hecha, porque, bueno, lo suyo, lo ideal es o llenarla antes, o como mucho, de que esté así hecha con la estructura, luego ya de que esté, digamos, cerrada, no es igual. Y bueno, muchachos, pues, de momento, ya habéis visto aquí el primer paso, y a ver si me preparo los materiales para, digamos, para envolverlo, para hacer el reflectante, también haremos un experimentillo para la luz, y otro experimentillo para, digamos, para la ventilación. Y bueno, muchachos, pues esta es la primera parte de este armario indoro, el tío Macapeta. Y eso que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.